de México. ¿Cómo está el clima? Para este viernes se pronostican lluvias intensas y rachas de viento muy fuertes. Caída de nieve o agua nieve. ¿En dónde? En Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila y Zacatecas. Esto debido a la presencia del frente frío 32 y la quinta tormenta invernal. Para el sábado, el meteorológico prevé heladas con temperaturas de 10 bajo cero, entre 10 y 5 bajo cero, en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. También para el sábado se esperan heladas en Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Estado de México, donde las temperaturas mínimas estarán sobre los 5 bajo cero e incluso cero en algunos lugares. Hay una banda de temperaturas mínimas entre 0 y 5 bajo cero.